Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Red Bull, porque Red Bull sorprende con Jake Dennis para los Tespos Gran Premio España y bueno, el piloto de simulador del equipo anglo-austriaco de Milton Keynes compartirá trabajo con el holandés piloto titular de este equipo Max Verstappen y bueno, porque como sabemos el equipo Red Bull ya ha confirmado este lunes los pilotos que se subirán al RB14 durante los Tespos Gran Premio España, también de la participación del holandés Max Verstappen en la jornada del martes sorprendió el debut del británico Jake Dennis, piloto de desarrollo en el simulador del equipo de Milton Keynes y bueno, el piloto de 22 años ganó el prestigioso trofeo VRCD en el año 2012 y emprendió una trayectoria en categoría junior y finalizó la tercera posición del campeonato europeo de Fórmula 3 en el año 2015 según como apunta el equipo Red Bull pueda contrastar su trabajo en el simulador con acción real en pista ambos pilotos tendrán amplio programa de desarrollo para preparar las siguientes carreras y analizar lo sucedido en la reciente edición del Gran Premio España y bueno, eso es lo que quería decirles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao